¡Atento, Daniela, para Ventacur! ¡Gol! ¡Arazo! ¡Le peñaron Rubén Ventacur! ¡La mató de pecho! ¡La aguantó, giró y le pegó de bolera! ¡La pierna izquierda y la metió en un ángulo! ¡En 33 minutos del primer tiempo! ¡En el parque Alfredo Víctor Viera! ¡Wander 0, Peñaron 1! ¡Golazo! ¡Rubén Ventacur! ¡Fútbol Centenario! Y llegó la versión del marcador para Peñarol Cuando recién debatíamos que debió ser expulsado El jugador del bohemio en la jugada En el trino libre sacó rápido Peñarol la mató con el pecho de Rubén Ventacur Y para los que dicen que no hacían goles Dicen, acá tenés remate tremendo Sobre el ángulo izquierdo de Mauro Silveira ¡Golazo de Rubén Ventacur! ¡Se pone en ventaja Peñarol! ¡Ahora sí! ¡Se pone picante partido! Cuando hay nueves que van, nueves que vienen Y por ahora no viene ninguno Ventacur mató de choppe Y la colgó en un ángulo Para decir, acá está el nueve Aguante todo, que hay revisión Parece que hay una revisión Quizá la posición de Ventacur Otra cosa no se me ocurre Tengo un llamado, Poblito Totalmente, están revisando justamente La posición de Ventacur Y la preocupación más grande de Peñarol Es el estado sanitario de Damián Musto Todo el mundo le pregunta Incluso en el festejo del gol Raúl Salazar El técnico alterno de Mauricio Larriera Lo primero que hizo fue ¿Cómo estás? Rolón para Bravo Bravo que pierde Ante la marca de Silveira Le vuelve a quedar a Hernández Univazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Del botel de Wander! ¡Cristian Bravo! El chileno Cristian Bravo Contró una pelota picando Dentro del aire Le pegó abajo Cruzada Nada que hacer Para Kevin Dawson En 42 minutos Del primer tiempo Lo empate al local Lo empate a Wander El chileno ¡Cristian Bravo! ¡Fútbol Centenario! Y cuando Peñarol dominaba el encuentro Y parecía que el primer tiempo Se moría así Buena jugada por banda izquierda Del conjunto de Emió Pivotó muy bien Univazo Y un remate tremendo Del chileno Cristian Amaro Bravo sobre el palo izquierdo De Kevin Dawson Empata el partido Con Juntos de Emió Y ahora sí Se puso divino el partido Va a reponer desde el arco Va a reponer desde el arco Mauro Silveira Arco que ahora defiende Donde está la parcialidad de Peñarol Arco que da a Radio Patrulla O hacia el Miguelete El arco que da a los vestuarios O a la calle Lucas Ube Allí lo defiende más Kevin Dawson Una pelota la tiene Peñarol que salió como una tromba en busca del segundo gol Ahí la llega Gualas Gualas para Zeppeline Zeppeline Y es 48 minutos de partido Peñarol 2 Wonders 1 Rubén Mentancur Fútbol Centenario Están buscando nueve Acá soy yo Dice nuevamente Rubén Mentancur Centro enorme de Ezequiel Buquet Por la banda derecha Nuevamente apareció el delantero Carbonero Para poner en ventaja una vez más a Peñarol Gana merecidamente el conjunto Abre Negro Menor el pence 2 a 1 Wonders Nuevamente Rubén Mentancur Notable definición del número 11 Rubén Mentancur De primera de derecha Una muy buena definición La verdad que ha sido una noche de dos golazos de Peñarol Este más que nada por la jugada Y una elegante definición de Mentancur El anterior por una muy buena definición Del ex delantero de Boston River entre otros Así que es una buena noche Para Rubén Y ojo con esta buena bocha Zeppeline Pica la quintana Y es rápido Pico la quintana y le ganó la cerda Y ahora tiene la quintana Mano a mano con lleno hasta la cerda Gira para atrás la quintana Juega la pelota para Buquet Buquet va al centro al área Pero justo Justito corta García A media Porque termina dequeando la pelota Rossi Rossi que juega para La quintana La quintana para Wallace Wallace para Zeppeline Que de primera jugó mal Y regaló la pelota Que Pelini Y ahí de pecho La baja Univazo Univazo bien pivot Para Chileno Que dechambramos Que se viene Que le pone Hernández Que también es rápido Tiro el zurdo ¡Aguazo! 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 Del Montevideo ¡Aguazo! Diego Hernández Notable zurdazo De Diego Hernández La colgó en un ángulo Buena jugada De contragolpe Del equipo bohemio Entre Cristian Bravo La manejaron Entre Univazo Que pivoteó bien Y una definición Impresionante Realmente Del futbolista Diego Hernández De zurdo El número 7 La colgó en un ángulo Inatajable Para un Kevin Dawson Que igual estaba adelantado En 58 minutos Del partido De acá en el Prado Montevideo Igualan 2 a 2 Wander y Peñanol Fútbol Centenario Y llegó nuevamente La igualdad De Wander Al igual que El primer tiempo Cuando parecía Que no se veía Por ninguna de lados Peñanol Que no aprovechó Su jugada Ataque mal Pase de palo Seferlí Sacó una contra Rapidísima Del conjunto De Mio Nuevamente Pivoteó Univazo Y apreció El 7 Del conjunto De Mio Diego Hernández El jugador formado En las formativas De Peñanol Con un remate Tremendo De zurda Sobre el ángulo Superior izquierdo De Kevin Dawson Nada para hacer Para el arquero Carbonero El partido Está 2 a 2 Y la verdad Que ahora sí Podemos decir Que esto viene siendo Un partidazo Vamos a El centro Al área No aguantaron nada La pelota La sacó bien Wander Le quedó a Rossi Que me parece Que se le terminó El partido Ahí despejó La pelota La pelota Que le cae Ahora Al hombre Peñanol Que tira el cabezazo Hablamos de Jair Onil Pero vuelve Wander Ganó Bravo Está Lo tiene Ferreira Bien Bien Onil Se re hizo Y recuperó Muy bien El juvenil De Peñanol Jair Onil Juega ahora Para Gargano Si seguía Con la pelota Ferreira Estaba el tercero Una pelota De 12 La regala Al pechito De Juanacosta Marcado por Rossi Domina ahora El Colombia Aguirre Ahí juega Wander Que ahora domina El balón Ahí la tiene Bruno Beglio Bruno Beglio Muy bien Juega para Santurio Que lo tiene Tiró Gol 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 De Wander Santurio Que ingresó recién En la primera Segunda pelota Que toca Se fue mano a mano Y la punció Ante la salida De Kevin Douser El 69 De partido Lo da vuelta El huevio Wander 3 Peñanol 2 Santurio Fútbol Centenario Ojo con este Me dijo recién El compañero Mateo Aguirre Cuando había ingresado Santurio Al campo De Juanacosti Minutito nada más Había ingresado Este joven futbolista Del conjunto De Mio Que quedó Mano a mano Con Kevin Dawson Y aprovechó Remató muy bien Sobre el palo Del arco De Peñanol Se pone en ventaja Ahora sí Del conjunto De Mio Que aprovecha El nerviosismo De Peñanol Se pone en ventaja Del conjunto De Mio Y ahora sí Como decía Hoy Partidazo Tenemos aquí En el parque De Mio Y atentos Ventancur Define Pierna derecha Tenemos lindo Final De la calle Lidera Wonder 3 Peñanol 3 Fútbol Centenario Y cuando parecía Que el partido Moría con victoria Boemia Apreció nuevamente Ruben Ventancur Para poner la igualdad Para Peñanol Quedan poco más De dos minutos Para que se enlice Este partido Quedan dos minutos Emocionantes De muchísima emoción Este partido Peñanol Que va a ir con todo En busca de la victoria Y también En conjunto De Mio Que también Va a buscar De reponerse Y llevarse el partido Aquí en el parque De reponerse